Antes de empezar el vídeo, os recuerdo que en la descripción tenéis un link de Instant Gaming donde podéis conseguir vuestros juegos más baratos y así me apoyáis. ¡Empecemos! ¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! Ya que estamos en este vídeo del Reventure, es un juego bastante divertido que además se puede hacer que el nombre del personaje sea uno de los espectadores que está viendo el directo en Twitch, de forma que vosotros podéis participar en cierta manera y de lo que trata el juego no es de llegar hasta el final, rescatar a la princesa y todo eso sino de conseguir todos los finales, es decir, morir de todas las formas posibles y conseguir todas las diferentes cosas que tiene el juego con lo cual tienes que empezarlo desde cero un montón de veces pero cada vez ya sabes una cosita más, entonces depende de qué cosas cojas y por dónde vayas puedes conseguir unos finales u otros. Aquí vais a ver cómo consigo unos cuantos finales y sobre todo cómo consigo rescatar a la princesa, que ya digo, no es lo principal pero es algo que tenía ilusión de hacer, así que nada, ¡empecemos! Entonces, bueno, pues vamos a ver, es la primera vez que lo pruebo, no tengo ni idea de qué va ni nada así que pues vamos a empezar. Hostia, parecemos el Zelda aquí, chaval el Zelda con un gorrito estos de... ¡Eh! Todo comenzó en lo que percibe a un día normal en la vida de Timmy ¡Somos Timmy! ¡Somos Timmy! ¡Ah! Este me lo puedo... no lo puedo atacar, de momento creo que no tengo armas La música parece la del Zelda Es peligroso ir por ahí solo Esto que... bueno, hay un icono ahí que no sé lo que se supone que es Voy a ponerme la cámara un poquito más aquí para que no tape las cosas Espada legendaria ¡Oh! Ligera como el viento en las manos de un héroe noble y justo Haz que el peso de la justicia caiga solo en las fuerzas del mal Espada legendaria, chaval Vale, es con la E Espada legendaria, el movimiento... Ahora es que me carga el cartel Hasta allí no puedo llegar Voy a conectar el mando porque esto con mando tiene que ser mucho más fácil porque con el teclado es un poquito raro Vale, ahora sí, ahora con mandito Salto, mato al viejo ¿Qué ha pasado? Madre mía Tim tenía tantas ganas de estrenar su nueva espada que no pudo esperar a que se apareciera un enemigo y se la clavó al viejo que andaba por ahí ¡Vaya! A ver, anda por ahí, además le robó su cartera ¡Vaya capullo! Final 1 de 100 Ah, vale, esto es un final Vale Calla viejo Que te mato otra vez La espada legendaria Vale, aquí abajo Aquí tiene que haber algo ¿Qué dices? Una pala ¿Conseguiste la pala? Por cierto, ¿cómo puedo sacar la... La pala O la pala en teoría la hace automáticamente Ah, vale, la hace automáticamente Tim llevó a la agencia de héroes A ver, streamer, pon tu cámara en este área Ah, vale, te dicen que pongas la cámara abajo a la izquierda Me dice que la ponga justo ahí arriba Pues vamos a ponerla justo donde nos dicen Más o menos Ahí está Ahí está Habilitado Sí, canal Vicio one more time En teoría ya está En teoría está puesto A ver Darber es el nuevo rey del... Del... Reino Darber es uno de vosotros, entonces ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? Voy a ir a hablar con el rey un momento Porque me estoy yendo... No, no puedo salir ¡No puedo salir! No puedo... Eso es lava, aquí me muero Darber... Hombre, sí, sí que es uno de vosotros Hola Buenas Y morí Vale, voy a coger la espada Y voy a hablar con el rey Que si no me voy a liar aquí Vale, morí Final 6 de 100 Ah, vale Los vas desbloqueando Morir en la lava Morir en tal Solo el 91,72% de los héroes llegaron tan lejos Solo Solo más de 9 de cada 10 llegaron hasta ahí A ver, un momento Vamos a por la espada Me necesito que me metan en la cabina Vamos a meter... Yo creía que era una nevera No sé por qué Eh, ahora tengo un... Ahora tengo... Antes tenía un gorrito verde Ahora voy de rojo Eso es porque conforme... Au Conforme voy desbloqueando finales Cambia mi apariencia o algo Tan, tan, tan Estoy... Ah, estoy quemado Estoy quemado Ah, es verdad Es la última muerte Escribe join en el chat Para acudir a la llamada Ah, vale Y aquí es donde vosotros os unís Y ahora se supone que uno Al azar Pues nada Ahí dándole Exclamación join Vale, pues bueno Creo que os habéis unido un montonazo Así que vamos a ver Quién es el elegido Nahuel Ndez Mira Ndez Justo el que antes ha dicho algo Te reviento, bicho Puedo entrar por la ventana ¿Sabes? ¡Hostia! Mira, escriba ahí arriba ¡Hostia! Bueno, vamos a entrar Mira, eres... Entraros ahí Por favor, Ndez Trae de vuelta a mi hija Toma este objeto Para proteger en tu viaje Ah, vale No eres el rey Se supone que tú eres el personaje O sea, eres yo Yo te manejo a ti Ah, ¿por cuántos finales vas? Acabo de empezar el juego Llevo dos o tres finales, creo A ver Tengo que salvar a tu hija Entonces ¿Esto qué es? Conseguiste el escudo del héroe Ah El señor oscuro Ha encerrado a la princesa En su fortaleza del este Busca la espada legendaria Ya lo tengo Y cumple con tu destino Vale La princesa está en la fortaleza del este O sea, hacia la derecha ¿Cómo llego hasta allá? Tengo ya el escudo Y el Eh Ahora puedo saltar súper poco ¿Por qué ahora puedo saltar súper poco? ¿Por todo el peso que llevo? Tengo que ir por aquí abajo entonces A ver No Oh, sí, 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 sí ¿Cómo voy más hacia el este? ¿Tengo que seguir bajando por aquí? Eh Eso es lava No, esto es para acabar No, no puedo ir No puedo ir hacia la derecha ¿Eso qué es? Eh, eh, eh Uh, quema ¿Qué dices? Ah, me he cargado un cartelito Eh, eso de ahí es lava No, esto es suelo Vale No digas que no te lo advertimos Uy, se dice huye Huye No digas que no te lo advertimos Vale Puedo ir por aquí abajo Porque eso de ahí tiene pinta de Ah, no, no puedo bajar Ah, vale Esto se rompe Y ahí abajo Yendo hacia la derecha Espérate Eh, eh, eh ¿Eso qué es? Guarida del dragón El escudo de Nahuel on death Bloqueó las llamas Ah, vale Como tengo el escudo He podido pasar esto Pero fue fundido y empujado Sobre su cara No, vale, no Convirtiéndose en una bella Y dolorosa máscara Vaya Final 29 de 100 No vayas por abajo Ahora Es que no sé cuál es el otro camino Pero mira Ahora al principio Puedo saltar Puedo saltar un montón Pero después de coger la espada Y la pala Se ve que al llevar más peso Reiger 0.96 Es el nuevo héroe del reino Eh, 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 eh Lo veis Ahora Ahora salto un poquito más Ahora salto un poquito más O sea, un poquito Menos que antes Pero más que cuando lleva el escudo Se ve que cuando llevas el escudo Avanzas mucho más despacio Vamos a Eh, ahí arriba Hay algo Pero ahí no puedo llegar Hola Por favor Trae de vuelta a mi hija Toma este objeto Para protegerte en tu viaje ¡No! Lo he matado sin querer Me he equivocado de botón Pues lo siento mucho Pero tu Tu personaje ha durado poco Larga vida a Reiger Con la llegada del nuevo soberano Ah, vale Hemos matado al rey Nos hemos convertido al rey El rey no entró En una etapa de prosperidad Hemos sido un buen rey Por lo menos Ya que la idea de Reiger Se puso de moda rápidamente Ah, el que Matar reyes Matar reyes, ¿no? Pues bueno Lo siento Pero ha durado un poquito esta Vamos a ver si ahora Quédate quieto cinco minutos Es un poco rollo eso Al final lo probaré Ahora no No voy a estar quieto cinco minutos ¡Guerrero 807! Toma este objeto para protegerte En tu viaje Que será el escudo Ah, y abajo hay una puerta Espérate Que ahí abajo hay una puerta Eh... Veo que llevas la espada legendaria Bajo el puente ahora mismo Bajo el puente ahora mismo No No He matado un guarda ¿En serio? Guerrero sacó la espada legendaria De la piedra Solo para clavársela Al guarda amistoso Fue arrestado y ejecutado Públicamente Bajo el cargo De ser un capullo Lo siento, guerrero Yo no lo digo yo Lo dice el juego Si no llevas nada Puedes ir donde el borde Del castillo Eh, fijaos ahora Como soy Ah ¿He muerto? ¿Cómo he muerto? He muerto Me he tropezado del techo Guerrero Has muerto dos veces Nada Vamos a Vamos a coger eso Y vamos a ir avanzando Vamos a hacer lo normal Ya sé que se podrá hacer De mil formas Pero primero vamos a ir A lo normal Tropezón Final número 2 De 100 Adanchoto Adanchoto Eres el nuevo Héroe Voy a Voy a procurar Que dures Un poco Ah, espérate Que claro Ahora el guarda este Ya está muerto Ah, o sea Continúas la historia Por eso tu personaje Cambia cada vez Porque se supone Que vas cambiando O sea, vas continuando ¿Cogemos el escudo? ¿O qué? Vamos a coger el escudo Primero a lo básico Vamos a coger el escudo Y luego ya miraremos El escudo Hostia, que salto Mierda hace Esas cosechas Fueron arrasadas La última vez Que el dragón atacó Menos mal que tenemos Reservas de comida Almacenadas bajo tierra A ver, eso es uno Que había matado ya antes Ah Vale, aquí arriba Ah, vale Ahí no llego Pero No, no lo puedo tirar Hacia la izquierda Si a este lo tirara Hacia la izquierda Sí que podría llegar No sé No conozco el juego Sí, cualquier cosa Que escribas en el chat Aparece ahí arriba No, esto es una trampa Conseguiste el gancho Si bajo ahí No voy a poder salir ¿Esto se atraviesa? Sí, eso se atraviesa Vamos Joder Bombas No voy a poder saltar ya Con todo ese Ah, me he muerto Por llevar demasiadas cosas encima Vale Puedes morir de sobrecarga Sí, me acabo de dar cuenta Con todo este equipo Adanchoto Estaba preparado Para cualquier desafío Bueno, lo estaba Hasta que sus pianas Hicieron crack Por la enorme cantidad de peso Sus últimas palabras fueron No me arrepiento de nada Bueno Maldito agaricioso Final 26 Espriol El nuevo héroe del reino Venga Tú serás el que consiga Rescatar a la princesa Después de mil intentos Lo conseguiremos Pollo A tope Venga, ahora sí Ahora ya sé cómo Qué apretar Qué no apretar Dónde respirar Dónde no respirar Dónde sufrir ¿Qué pasa mía? Está en la gata y Vicio, soy Valencia Visca Valencia Visca Valencia Amo Valencia Visca Valencia Es el millor Pregunta del Martoz ¿Jugaste un juego de Zelda? ¿Cuál? Solo de porfa Saludos, el Martoz Jugué al de Super Nintendo Se llamaba Zelda Legend of Zelda A Link to the Past Enlace al pasado Bueno, Link to the Past Me lo pasé entero Varias veces Además con un amigo Hicimos un speedrun Que nos lo pasamos Entre tardes Ahí dándole duro Es un juego Creo que me gustó mucho Está muy guay Pero no he jugado A ningún otro Legend of Zelda Como hago preguntas Con Vicio Coins Abajo al lechón Donde pone OMT Desde Sueca ¿De Sueque? De Sueque De Sueque Ahí está alguna vez En Sueca He estado varias veces Repartiendo propaganda Y luego alguna vez Haciendo alguna cosilla De trabajo y tal Del sonido y eso Al sacar a la princesa Está el señor oscuro Esperándote Bien, vale Pero será otro final Al final hay que desbloquear Todos los finales Vas a ganar Bueno aquí ganar Ganas cuando consigues Todos los finales Del juego Y se te desbloqueará Algo por ahí Pero bueno Tenemos que ir A todos Uno tras otro A todos Al final hay que pasar Por todos los finales O sea Tenemos que morir De todas las formas posibles Darle amor A todos los personajes Que se pueda Y hacer todas las cosas Que te permita el juego Estoy llorando Hombre no No llores A tope Venga, ahora sí No me siento muy bien Como que eres una perra Tú no eres la de verdad Ahora por aquí A la izquierda Salía una cosa ¿Me habéis dicho? Bueno Lo he visto antes Sí Oh yeah Tararán Ahí estamos ¡Ayuda! Mira que antes Ya me he imaginado Que sería una puerta Detrás de la verdadera O sea De la falsa princesa Ahora esto se abre Y ahora tengo que ir Por el otro lado ¿Hace falta que vaya Por el otro lado? No Puedo ir por aquí Puedo ir por aquí Directamente ¿No? Sí Por aquí puedo ir Tararán Conseguí a la princesa Vale Y ahora tenemos que ir Por el otro lado A la derecha está Lo de la cama Que eso ya lo he hecho Salgamos de aquí Allá vamos Allá vamos Allá vamos Tengo que irme Por la izquierda Creo que es ¿No? Mira Tengo que ir por abajo Seré el ganador Esperemos Ahí ya ha llegado Ah Mira un mal que no me ha matado El puto bicho este Te reviento Que si no Tenemos que ahora Que intentar llegar al castillo Que no vamos a conseguir Llegar al castillo Eso está clarísimo No Ahí no llegamos Este es tu plan de huida Bueno El cañón ese Lo que pasa es que Nos revienta Ya lo he probado antes Aunque creo que Una vez de cada 20 Funciona Pero no creo que Vaya a tener esa suerte Llegaremos hasta el castillo No sé yo si vamos a conseguir Llegar hasta el castillo Ahí está el señor oscuro Por lo menos Puedes dejar de apuñalarlos Ahí está el señor oscuro ¿Lo intentamos matar O vamos con la princesa? A ver Decidme si vamos a por el señor oscuro O nos vamos a intentar llegar al castillo No sé si podemos llegar al castillo Mátalo Vete Vete Princesa Vete Mueres Muero Bueno Tendré que morir tarde o temprano Pero hoy no quiero ese final Hoy Hoy no es ese día Salva a la princesa Ya vamos A ver Encontraste una pista Derrota a la bestia Sí pero Pero hoy no Hoy no Hoy no es ese día Ojo cuidado Y el suelo resbala mucho Y hay una buena caída hasta abajo No 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 Y no puedo engancharme ahí Ahora es lo de Rincón del descanso Eh Ahora está cerrado el rincón del descanso ¿Y por dónde voy entonces? Usa el géiser Pero el géiser me sube a la parte de la derecha No a la parte de la izquierda ¿No? Ah no es verdad No el géiser me sube arriba del todo de la montaña Es verdad Uy Pasa es que Ahora si voy directo y directo hacia la izquierda Creo que hay otro final Que no lo quiero hacer ahora Ahora quiero caer aquí No quiero caer encima de la nube Tal y cual De la movida esa Quiero llegar al castillo Esa es la nube que decís Pero eso final no lo quiero ahora Ahora quiero Rescatar a la princesa ¡Princesa! ¡Allá vamos! ¡Vamos al rey! Ahí está lo de la chimenea No quiero morir en la chimenea Gracias ¡Princesa! ¡Oh! Vamos a rescatar a la princesa Tras todos estos años Pudriéndose una celda La princesa ya no era Aquella niñita adorable Que todos recordaban Ahora creáis un monstruo Arrestó al rey Y se hizo con el control del ejército Esclavizó a todo el pueblo Y ordenó construir una enorme estatua De oro en su honor Final 51 Políticos Malditos políticos Ya ves Hemos rescatado a la princesa No es un final bueno Pero hemos rescatado a la princesa Y hasta aquí va a llegar este vídeo Si os ha gustado y queréis más finales Para ver qué pasa cuando consigues todo Donde a like Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!